¿Estás listo? Un tremendo golazo Tremendo golazo de Rabona ¿Vale? Bueno Los chilenos seguro que saben de que gol estoy hablando Va dedicado a ellos Este remembe in the goal Aunque sé que muchos serán quizás Del equipo rival ¿Vale? Pero bueno, va dedicado a Todos ellos porque la verdad es que Le hayan metido o no le hayan metido Gol a tu equipo Es un golazo y hay que reconocerlo ¿No? Como siempre Los golazos se reconocen y el de Cataldo Lo es Si os parece Vamos a ver primero El gol de Cataldo para que sepáis de lo que Estamos hablando, que no es ninguna tontería Es un tremendo golazo de Rabona Yo, bueno Pocas cosas se ven así en el fútbol Tan espectaculares ¿Vale? Y más Bueno, pues sabiendo que El gol era un gol de oro Ahí se le adelantó la pelota Astor y la va recibiendo Cataldo La Rabona de Cataldo Que va al arco ¡Gol! 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 ¡Golazo de Cataldo Con Rabona y todo Cataldo Rabona y oreja Rabo Rabona y oreja de Cataldo ¡Qué golazo! Un golazo de la Universidad de Concepción Que clasifica Una Rabona espectacular de Cataldo Y la requiere Herrera vencido Y ganó la Universidad de Concepción Con gol de oro Y con un golazo de Cataldo La Universidad de Concepción Ha ganado este partido Señoras y señores No podía terminar de otra manera este partido Y si bien este gol No tiene la relevancia Que puede llegar a tener Cualquier otro gol Que sea más feo Bueno, no hay goles feos Pero que no sea tan espectacular Sí que es cierto que La Universidad de Concepción En ese año Tenía un verdadero equipazo Y seguramente serían Los mejores años de Universidad de Concepción Este partido Quedaron empate a tres Con goles de Valdivia Figueroa y Olea Por parte de Concepción Y por parte de Chile Mora, Moya y Rain Fueron los que marcaron Había gol de oro Y fue Cataldo El autor De marcar Tremendo golazo Tremendo golazo Bueno, todo esto fue En el año 2003 En el playoff En la segunda fase del playoff De la liga chilena Y bueno Yo os traigo Mi versión del gol Aunque ya sabéis que Bueno, se intentan mimar Los detalles Pero no siempre sale Como uno quiere Perfecto Pero bueno Yo creo que Está bastante bien Y por eso Os lo traigo Me lo han pedido Me lo han pedido Varios Este gol Y me pareció Muy curioso Muy difícil Muy complicado De hacer La verdad Ha sido Pero bueno Salvando el detalle De que el portero No se lanza No se lanza Por el balón Pero bueno Esto es FIFA 14 ¿Vale? Ya sabéis Que no Los cuadros No hacen lo que tú quieras ¿Vale? Salvando ese detalle Yo creo que Está bastante bien representado Ahí se le adelantó La pelota Astor Y la va recibiendo Cataldo La Rabona de Cataldo Que va al arco ¡Gol! 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 ¡Golazo de Cataldo! ¡Con Rabona y todo! ¡Cataldo! ¡Rabona y oreja! ¡Bravo! ¡Rabona y oreja de Cataldo! ¡Qué golazo! ¡Un golazo de la Universidad de Concepción Que clasifica! ¡Un arrabón espectacular de Cataldo! ¡El arquero Herrera vencido! ¡Y ganó la Universidad de Concepción! ¡Con gol de oro! ¡Y con un golazo de Cataldo! ¡La Universidad de Concepción! ¡Ha ganado este partido! ¡Señoras y señores! ¡No podía terminar de otra manera este partido! ¡Un partido lleno de emociones! ¡Un partido lleno de buen fútbol! ¡Con una rabona preciosa de Cataldo! ¡La Universidad de Concepción! ¡Da el patatazo! ¡Y deja fuera la Universidad de Chile! Bueno, pues ahora mismito os voy a mostrar la comparativa, como suelo hacer siempre, entre el gol que marco yo en FIFA 14 y el gol real, ¿no? El tremendo golazo de Rabona de Cataldo, pero antes como siempre me gustaría hablar un poquito sobre el jugador, Cata, Cataldo, el rey de la Rabona, es así como es conocido, es así como le llaman, es chileno de nacionalidad y ha jugado en numerosos equipos, eso sí, siempre han sido siempre en Chile, ¿vale? En el Audazio Italiano, que es el equipo que le vio debutar como futbolista, en el Provincial, en el Universidad de Concepción, que ya lo habíamos dicho, en el Cobreloa, en el Unión Española, Unión San Felipe, Santiago Borning, en el Lota, en el Neublense, en el Arturo Fernández Vial y en el Club Deportivo Comercio, que fichó en el 2013 por este club. Y bueno, supuestamente, todavía sigue jugando ahí, pese a tener 35 años, ¿vale? Si os parece, os voy a mostrar ya la comparativa y bueno, pues el rey de la Rabona, Cataldo, aquí lo tenéis. Golazo de Cataldo, con Rabona y todo, Cataldo, Rabona y Oreja, Bravo Rabona y Oreja de Cataldo, ¡qué golazo! Un golazo de la Universidad de Concepción que clasifica, un arrabón espectacular de Cataldo, el arquero Herrera vencido y ganó la Universidad de Concepción, con gol de oro y con un golazo de Cataldo. Bueno, pues hasta aquí este Remembering de Gol de Mauricio Cataldo, Cata, el rey de la Rabona. Espero todo vuestro apoyo en este vídeo, espero que deis like, compartáis el vídeo con otra gente y nada más, os dejo unos cuantos Remembering de Gol, ¿vale? Que hice con anterioridad para que, bueno, pues si no los habéis visto los veáis y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao, 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 chao!